hola compañeros hoy vamos a bueno no vamos no yo ya yo ya jugó el partido les voy a mostrar un partido de 3v3 competitivo diamante 2 en el que fue muy buen partido a ver el tema es que ya en el título puse que era una remontada pero pero si fue una remontada no les voy a decir de cuánto a cuánto porque si no yo las estaría poniendo o sea ya les espoileé un poco pero bueno les digo que probablemente se me escucha muy mal pero bueno este es el micrófono que tengo y que ahora voy a poner el partido y bueno les digo que me monto mucho relleno no sé por qué les digo que voy a poner el audio del vídeo lo que sí es que le dio que es casi todo el vídeo quejando mis compañeros y yo también ahí tuvo algunas cagadas no lo voy a negar pero sí eso espero que les guste si tienen alguna crítica para hacer para hacerme de mejorar o algo así díganmelo si quieren suscribir me estarían me sentiría muy feliz y si les gustó pues pongan like así me de cuenta que les gustó y hago más vídeos así de este estilo de remontadas y todo esto pero bueno disfruten y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta el próximo video. Bye. Bye. Bye.